fue a decirme que quiere que esto se termine lo antes posible. ¿Qué más te dijo mi hijo? En otras palabras, me dijo que no me quiere cerca. Es más, canceló mi acuerdo con empresas a Doglu. ¿En qué piensas? No te quedes callada. Dime algo. ¿Estás hablando de ella? Este. ¿Por qué justo ahora tiene que irse de viaje? Ella es exactamente lo que buscamos. Bueno, lo he hecho, hecho está. Ahora tenemos que encontrar a alguien más. Esta chica está bien, pero su belleza es muy fría para nuestro concepto, ¿no crees? Tienes razón. Es un poco fría para lo que estamos buscando, no tiene expresión ni nada. Lamento interrumpir, pero la señorita Peck quiere ver a la señorita Gumus cinco minutos. Tiene algunas cosas para mostrarle. Gracias.